Yo sin que sea aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, teníamos tiempo. Yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. ¿Te manda hacer una guitarra para zurdo? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Susancial! ¡Gracias! Y además están cayendo todos y todos hablan esto es peor que Pavarotti todos decidieron cantar entonces claro que el organigrama de esta agencia delincuencial se está socavando por decirlo de alguna manera es que de verdad en una situación económica como esta y que haya gente robando, choreando se merece bueno, en China pasaría otro tipo de cosas, sí señor vamos con la siguiente noticia señor director, no al bloqueo esto sí fue una de las grandes pelas en el ámbito internacional mira la votación por el sí, debería salir Tibisay Lucena 191 países en contra del bloqueo de Cuba cero abstención dos votos Estados Unidos e Israel los que verdaderamente obstaculizan la democracia quita la noticia de ahí por favor señor director son estos sectores bastante peligrosos con bastante poder económico con su inteligencia tanto el Mossad como la CIA haciendo desastres en estos días el compañero Evo Morales comentaba, mango que tenían un plan en los años 60 y 70 en Estados Unidos de bombardear Miami y matar a los cubanos que estaban en Miami y echarle la culpa a Fidel Castro estos fueron unos cables que fueron ahorita que los sacaron al aire después de 20 años 30 años ellos pueden sacar cosas ojalá nosotros 30 años después no nos enteremos que a Hugo Chávez lo asesinaron porque son tan caratablas que ellos desclasifican para que después no haya un ímpetu de rebeldía ¿verdad? lo mismo que pasó con Allende quien asesinó a Allende lo mismo que pasó con Pablo Neruda lo que ha pasado y que después nos enteramos así juegan estos mequetrefes de la política y en el caso venezolano una guerra multidimensional que cobra nuevos bríos pero que ha tenido a un pueblo dispuesto a la batalla signado y transversalizado por la lealtad a Hugo Chávez y que necesariamente tiene que redimensionar la política redimensionar la política pasa por cartas de principios morales, éticos personajes como eso presidente de Baribén tenemos que evaluar porque a veces ponemos a una persona no, porque él es él es tecnócrata él es técnico está bien que colocamos una persona si va a dirigir una empresa de gas que sepa de gas ¿verdad? ante eso no estamos en desacuerdo pero tenemos que revisar que no sea un rolo escuálido que aparte roba tiene como puerta de estandarte la revolución bolivariana y entonces lo que hace es una especie de intoxicación informativa en contra de la revolución bolivariana estos choros y ese trabajo que viene siendo Tarek Williams-Sapp el pueblo lo respalda saquen las encuestas para que vean los niveles de aprobación de ambos lados del compañero Tarek Williams-Sapp al cual hay que cuidar rodear moralmente porque cosas escucha uno por ahí pero bueno empezamos nosotros señor Mango ¿cómo le va? muy buena noche muy buena noche a todas y a todos y una de esas noches de estas noches que le gusta a la gente de esas noches esperadas por todos y por todas es la noche del jueves dale volumen a la música ahí Jonathan allá arriba esa es la actitud hermano vaya ¿te gusta eso? agárrate ahí gente tripiol oye un poquitico oye un poquitico de esa pieza oye la oye la oye oye la oye oye el rituelo un momentico escucha ahí va ahí va ahí va oye oye un momentico un momentico déjala déjala me gusta me gusta me gusta escúchala entiéndela baje tiene una rumba aquí prendida se prendió esa aquí tiene una rumba a los camarones ese es un temazo bájalo un poquito la voz del pueblo Henry Fiol la voz del pueblo está en las calles la voz del pueblo está en la esquina la voz del pueblo está en el consejo comunal la voz del pueblo está en el movimiento social la voz del pueblo está en las luchas que da día a día este pueblo señores ahí está la voz del pueblo la voz del pueblo está en cada lucha en cada situación en cada proyecto en cada asamblea en cada discusión en cada debate en cada decisión que toma la comunidad ahí está eso la voz del pueblo óyela escúchala entiéndela asúmela vacílala esa es la voz del pueblo la voz de las comunidades lo que pasa en un barrio lo que pasa en un urbanismo las discusiones lo bueno lo malo lo que tenemos y hacia donde vamos eso es lo que estamos haciendo estamos construyendo el socialismo estamos construyendo el socialismo y el socialismo se construye desde las bases desde el seno del pueblo desde las luchas del calor popular por todas nuestras luchas por todos nuestros hermanos caídos en combate por todos nuestros hermanos que día a día continúan debatiendo y profundizando eso es el socialismo el socialismo no se construye detrás de un escritorio con aire acondicionado se construye con el pueblo y ese es el llamado a construir el socialismo independientemente de las adversidades que pueden existir en este momento del sabotaje económico que tiene Fede Cámaras los grupos empresariales Benanchán Conce Comercio los que están atacando al pueblo ahí está el pueblo dando una respuesta con los cultivos organopóricos con los movimientos organizados dando respuesta con lo que están produciendo en nuestros campos que han sido más de 300 asesinados ahí está el pueblo y no se crean ustedes que este pueblo se queda tan solo en lo que tiene que ver con esa parte organizativa el pueblo va más allá aquí viene una acción terrorista desde hace bastantes años contra nuestro pueblo y nos hemos mantenido en la legalidad institucional en la legalidad burguesa digámoslo de esa manera cuando asumimos lo electoral asumimos la legalidad burguesa esto tiene que ir hacia la construcción del gobierno del estado comunal esa es la propuesta del pueblo y del movimiento popular señores que tenemos por aquí Pedro Carvajalino buenas noches a todas y a todas por supuesto que Sebastián no estaba cumpliendo dos meses eran tres meses se me había se me había ido en medio de la emoción vamos con el primer video de la voz del pueblo del señor cabeza de mango en fe de cámaras ustedes no se quieren imaginar la juntica con la que se la pasa el señor cabeza de mango con un señor que se llama suéltala con un señor que se llama Navas el pana Jorge Navas colectivo resistencia y rebelión un saludo a la gente colectivo resistencia y rebelión esos dos juntos son una mala junta oye pero bueno esto es lo que estaban haciendo en estos días a principios de semana veamos este reportaje y ya regresamos con más de Surta Conducta hacer lo que tengamos que hacer para desmontar esta conspiración de la fe de cámara terrorista genocida especulativa usurera en contra del pueblo venezolano hoy venimos a darle la cara a decirles a ustedes frente a frente que no estamos dispuestos a seguir aceptando su cadena inflacionaria su inflación inducida ¿cuál es el plancheamiento de fe de cámaras hoy? traer al Fondo Monetario Internacional a aplicarnos un paquete cambiador tal como lo hicieron en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez nos queremos dejar hoy constancia y nuestro descontento por estas políticas genocidas que hoy la cúpula empresarial llámese Fede Cámara Comercio Benanchán y todos sus agremiados mantienen en contra del pueblo venezolano sabemos que aquí no hay hecho fortuito sabemos que aquí hay corresponsabilidad de ustedes que es de directiva de Fede Cámara en aplicar especulación usura incidiendo en los precios incidiendo en los precios imperinflación incidiendo en el ataque a la moneda que sabemos que tienen capital por fuera de más de 800 mil millones de dólares y que no lo repatrian tanto que quieren a Venezuela para que lo inviertan y aquí el aparato productivo en compañía del gobierno revolucionario y todo el aparato estadal bueno empezamos empecemos pues a producir alimentos servicios de calidad para todos los venezolanos y venezolanas incluyendo a la gente que lo apoyan a ustedes yo creo que bueno nosotros estamos abiertos totalmente al diálogo y también hay que hacerle la entrega de este pequeño folleto donde nosotros creemos que la propiedad privada y la libertad es la vía para el progreso la propiedad y la oportunidad de desarrollo del ser humano y se lo voy a dejar acá para que lo lean para que lo lean y lo analicen pero nosotros ¿por qué usted en una cadena nacional con el presidente Nicolás Maduro Fede Cámara no se sienta a conversar porque el pueblo lo ve delante del país y sin ser no usted dice que se ha parado la producción la construcción una nueva de prensa estamos hablando de una muchacha se ha parado la construcción los centros comerciales se están construyendo vemos muchos otros comerciales en construcción vemos urbanismos que no son de la gran misión de vivienda de Venezuela en construcción en el interior se construyen grandes resorts sobre todo en Margarita en las costas de Venezuela vemos que hay producción y hay construcción de centros comerciales y a de Rizol el sector construcción según la caída del Producto Interno Bruto que es la suma de todos los bienes y servicios que se hacen en un país comparado con el 2013 ha caído en un 93% la construcción está prácticamente paralizada porque los programas de la misión vivienda los cuales está haciendo referencia son todos con acuerdos internacionales y los centros comerciales que están en la avenida está en Chacán pero cuando no se hace un centro comercial hay cinco centros comerciales que están en construcción en este momento cinco cinco acá en Chacán hay cinco en construcción y en el caso de la misión vivienda son precisamente las empresas venezolanas las que construyen indiferentemente de los acuerdos no son las constructoras internacionales las que construyen aquí siguen construyendo los que siempre han construido que son los pequeños pues la otra verdad es que quien genera empleo en este país es la mediana y pequeña empresa el noventa y tres por ciento de los puestos de trabajo del país están en la pequeña y mediana empresa y es el sector más grande los grandes empresarios los que siempre han tenido la facilidad para entenderse con el gobierno y para marcar la pauta a todo el resto de los empresarios el presidente día a día vive aumentando el sueldo y dándole una digna posición al pueblo venezolano como su protector pero lamentándolo mucho esta cúpula de burgueses lo que viven diariamente empeñados en un plan genocida la guerra económica ha sido más fuerte contra la mujer porque somos las que estamos llevando en el hogar y estamos luchando con todo los precios a la comida los precios a los zapatos ahora en las escuelas todo en la guerra ha sido fuerte mira sin chambuses desodorantes toda la comida cada día más alta el pueblo está cansado de esto ya Fede Cámara en qué momento ha ayudado al pueblo en ningún momento ni siquiera se ha sentado a hablar no han puesto ni las condiciones de sentarse a hablar como debieran hacer son venezolanos están trabajando con los venezolanos no han hecho mucha plata con nosotros entonces siéntense a hablar y a escuchar a la gente al pueblo porque el que están matando es al pueblo porque estoy seguro que en su casa si tienen su comida a los que ponen a hacer cola son a los pendejos ahí está la expresión del pueblo en las calles organizaciones sociales que llegaron a Fede Cámara a exigirle señores ya basta de guerra económica ya basta de sabotaje en contra del pueblo ya basta de sabotaje en contra de este proceso independientemente de las diferencias ideológicas que puedan tener ustedes con esta revolución ustedes deben de respetar a este pueblo señores de Fede Cámara señores de la Cámara Farmacéutica señores de las Cámaras Inmobiliarias señores de las diferentes Cámaras de Comercio de este país por favor reflexionen ustedes siguen impulsando actuando para que este pueblo se genere una situación de violencia tienen ya más de cuatro años en esto y en estos dos últimos años han arreciado más por ahí se dice que van a llevar el dólar a cien bolívares a cien mil a cien mil bolívares perdón cosas como esa para generar más situación de peligro incertidumbre bajaron los precios del pollo los precios de la carne escondieron el pollo y la carne ahorita la carnicería el gobierno está tomando acciones el gobierno estaba resolviendo el tema de los puntos entonces ahorita llegan en locales y te dicen nosotros no aceptamos puntos aceptamos efectivos mira esto mira esto que sucedió y si pagas con puntos te cobran 15% más por pagar con puntos mira esto que sucedió en San Agustín caso San Agustín esto no es culpa de la Cantevelo que está sucediendo en San Agustín oído ojo con esto ya tienen más de un mes sin teléfono y sin internet se robaron los cables se robaron pero no fue nada más eso Pedro o sea que de repente tú dices que usted roba los cables por encima y todo lo demás no se metieron a la parte de abajo de la tanquilla y cortaron el cableado que va con el internet y todo lo demás señores parte del sabotaje y eso está viviendo la gente están golpeando al pueblo vale no hay efectivo pero eso tampoco hay donde raspar la tarjeta se están golpeando a nuestra gente si usted es opositor si usted piensa hermano piensen para lo que están haciendo ustedes quieren que se les arme voy a hablar loco de raspar que se les arme un peo la gente sabe para donde va a ir si aquí llega sucede algo pero lo vamos diciendo y es una manera muy extraña de enamorar a la gente porque la gente ya ha identificado quienes son los que tienen la maquinita para que de manera tan loca mango se decía en enero febrero marzo el dólar estaba como en 3 mil en los últimos meses de las elecciones aumentó exponencialmente increíble pasó de 20 a 40 el dólar y la página que ellos tienen como marco como un marcador de precios y que están utilizando estos sectores que además se los decimos claro julio gorge esos sectores jefe de cámara saben además nosotros lo hemos dicho acá quien es el que está detrás de dólar today era el que aparecía detrás de carmona estanga que lo reconoce aquí al lado un supuesto jefe de la guardia de honor presidencial cuando dieron el golpe de estado el jefe de honor de honor presidencial el jefe de golpista pero de la golpista y que en una en entrevista decía yo he hecho más daño desde que creé dólar today que cuando estaba y di el golpe de estado en el 2002 desde una computadora crearon un marcador de precio una aplicación para internet y es el talón de aquiles y es la excusa para cualquiera para no hacer las cosas bien o para tratar de acabar con la esperanza de un pueblo porque lo están haciendo no lo han logrado porque la gente tiene demasiada conciencia política porque los compañeros saben identifican quienes son las víctimas y los victimarios aunque los victimarios se conviertan en víctimas mira porque además hay que hablar claro esta gente con quien se relaciona yo escuché al presidente Nicolás Maduro y me dio una rechera hermano que se estaban comprando unas medicinas unas vacunas al gobierno colombiano y que no se pudo comprar por la orientación de Julio Borges porque Julio Borges estaba ahí reunido con los mercaderes de la muerte y que cuando se iban a comprar y ya se iba a pagar porque no es que no préstame no te lo voy a pagar chin chin no no se puede porque es Venezuela Julio Borges es un grandísimo lo que usted sabe personaje que debería estar preso porque hizo lobby para acabar con la dignidad y con la esperanza de un pueblo porque eso es lo que están haciendo tratando de acabar pero como tienen una extraña manera de enamorar yo les voy a leer una cosa que a mí me llegó por ahí por redes sociales y me generó bastante la cosa da risa pero es para que ustedes se den cuenta ya vamos a pasar un video sobre Chávez y las candidaturas a gobernadores y alcalde pero para que ustedes se den cuenta con quien se alían ellos declaración del primer ministro de San Vicente y las Granadinas ayer en Trinidad y Tobago hubo dos países que reaccionaron muy rápido con el desastre en Barbuda y en Dominica y a los que queremos agradecer especialmente a Venezuela y Estados Unidos Venezuela puso helicópteros y aviones y rescató de la muerte al menos a mil personas asistiendo con comida u otras varias miles Estados Unidos también reaccionó muy rápido y logró rescatar a sus 50 ciudadanos de Dominica lo cual alivió mucho porque fueron 50 personas menos que cuidar en ese desastre ambos países les agradecemos su valiosa ayuda para que nos demos cuenta para que ustedes vean para que ustedes se den cuenta Venezuela es el faro es la luz es la esperanza y siempre ha sido así desde 1800 para acá y lo que representa Estados Unidos y lo que representa el jalabola de Julio Borges para que ustedes se den cuenta porque la solidaridad no es una mercancía que se intercambia no, la solidaridad nace del corazón y eso nos enseñó Hugo Chávez y ahí está el conductor de las historias Nicolás Maduro vamos a ver este video y ya regresamos con más de Surta Conducta si tú tienes una autoridad que te ha delegado el pueblo directa o indirectamente no te consagras por entero ¿por qué? ¿por qué yo llego aquí y con el amor del pueblo de inmediato llegan los papeles Chávez que soy una mujer que tengo seis hijos y no tengo casa ¿por qué? no hay quien atienda a esa mujer tiene que ser Chávez que la atienda ¿cómo es eso? ¿dónde están las estructuras intermedias? ¿dónde están? ¿por qué no llegan hasta allá? hasta la última esquina hasta el último rincón ¿por qué no llegamos hasta allá? bueno Chávez es una carta de principios Chávez como lo diría García Linera es una manera de hacer las cosas en términos políticos yo creo que es la orientación que hay que darle ahorita que estamos en elecciones que logramos una victoria contundente que próximamente vamos a tener otra gobernación en el estado Zulia con Omar Prieto pero la orientación para los gobernadores y los alcaldes no se caigan no se caigan no se caigan a coba a sí mismos no se llenen de una cuerda de aduladores porque aduladores de oficio hay hay bastante se consiguen usted no tiene ni idea de cuánto uno consigue aduladores de oficio si te la estás comiendo pero no sales de tu oficina o como diría Héctor Rodríguez el señor Capriles no iba ni para la casa de la gobernación increíble increíble tenía como cuatro como cuatro cuatro ambulancias disponibles de doscientos carros trescientos carros la más entregaron cinco desmantelaron la policía desmantelaron la seguridad con razón Miranda la cueva de los ladrones quién sabe dónde iría para los carros los chalecos antibalas las pistolas los equipos los pertrechos de la policía de Miranda yo me imagino que montó una agencia de seguridad privada o la tienen los guarimberos o lo tiene el aparato armado de la oposición o lo tiene la operación libertad o lo puede tener los hierros lo pueden tener el grupito que va a actuar que están diciendo que van a actuar en cualquier momento poniendo bombas explosivas eso mosca la semana pasada lo vimos por ahí hay una gente que anda en una extraña que ellos dicen que van a esperar que pasen estas elecciones que pase diciembre toda la gente y que vienen con todos los hierros y que van a pagar un millón ahora pero están pagando doscientos mil trescientos mil ahora hay que van a pagar un millón pero es que a usted no les parece raro este sin sentido esta irracionalidad esta cosa loca de no no vamos para elecciones alcaldes pero nos vemos en las presidenciales entonces quien te entiende hermano ese CNE de ahorita es malo el del CNE del 2018 va a ser el mismo el mismo bueno pero ellos creen que es el mismo y va a salir Tibisay Lucena desde la baranda esa que es famosa a las doce de la noche y va a decir el candidato Nicolás Maduro ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales y va a salir Tania de Amelio armándole leyéndole la cartilla leyéndole una pana para cosas son por aquí no son como tú quieras las cosas son así 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 y aquí está la ley Tania de Amelio se la va a Alessandra oblita tranquilita suave como es ella relajadita pam 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 se las alanza así durísimo sin creer en nada así mismo bueno señores vamos con otro personaje un personaje siniestro un personaje locuaz un personaje que está bueno confinada a la ignominia de la historia ¿quién Lilian Tintori? Luisa Marbelia ah mira tú sabes que en estos días ahorita hay que buscar la foto de para lo que quedó Leopoldo López y Lilian Tintori tengo un pelo de tos ya tiene un pelo de tos o un pelo de tonto no un pelo de tonto no tienes nada pero que Lilian Tintori unos bolsas allá en Miami que se vistieron se disfrazaron de Lilian Tintori y Leopoldo López y esa vaina para lo que quedaron con bifra de Halloween vamos con el video ya regresamos muchísimas gracias por permitirme estar en este escenario igualmente agradecer mucho la solidaridad del Estado de Canarias quien ha mostrado su interés junto con el del grupo de Lime por el de la democracia mucho legal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Guevarita, que ahora se arrepiente, que quizás cometimos errores! ¡Suscríbete al canal! 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 La nueva generación de la política son ustedes, tan fracasados son, que fueron a una elección, escúchese bien, fueron a una elección, convocado por una constituyente y cuando le dicen nada más preséntate a la oficina. O sea, ni siquiera lo hicieron pensando en sus electores. Preséntate a la oficina para que me reconozca. Es que ellos han reconocido la constituyente. Pero es que ellos fueron a las elecciones, cuando tú te lanzaste a gobernador ya las reconocías. Así mismo. Y tenías que asumir, ah, inteligente fue Lady Gómez, no se iba a poner a pelear. A Deco es a Deco, le gusta el poder y le gusta la manguangua, la vaina con vaina. Y no nada más eso, Lady acaba de ahorita de lanzar sus candidatos en Táchira. A todos, y en Anzuategui, todos los candidatos. Y en Margarita, todos los candidatos. Entonces, yo no sé cuál es el rollo, que no reconocemos. Ojo, Acción Democrática es la segunda fuerza en la Asamblea Nacional. Acción Democrática. Es la primera en gobernaciones. Y les ganó las elecciones internas de lo que quedaba, de la MUT. Entonces, no pueden decir ellos, es que desconocemos lo que haga Acción Democrática o aquello y lo otro. Pero, epa, ¿se acaban de reunir, Pedro? ¿Se acaban de reunir? Dominicana. Ajá, se acaban de reunir la mesa de la unidad. No, la mesa de la unidad se reunió de nuevo, lo que queda de la mesa de la unidad. Ellos van a Dominicana cada rato. Y van a la República Dominicana. Y se están reuniendo con el gobierno. Bueno, entonces, ¿cómo es la haina? ¿Cómo es la paja de que no, desconocemos la dictadura, la dictadura? El cuentico de la dictadura ya me tiene arrecho. Porque ya le voy a decir por qué. O sea, ¿cómo es el cuento que si existe una dictadura? Señor Búho, usted que tiene un poquito más años acá, si existe una dictadura, ¿verdad? ¿Cómo usted se sienta con una dictadura que supuestamente reprime, le echa plomo, lo tiene preso? ¿Usted se sienta con una dictadura? No, para nada. ¿Con una dictadura no se sienta nadie? ¿Cómo haces? Una dictadura, o sales en resistencia armada, o sales por una salida consensuada, como hizo Pinochet, pues. ¿Qué hizo Pinochet? Pinochet agarró. Plebiscito. Hizo un plebiscito, pero negociado con la socialdemocracia y con la izquierda. Con la concertación chilena. Con la concertación chilena. Pero dijo, yo me voy de las elecciones, pero queda mi constitución. Elena tiene las llaves. Lo mismo hicieron en España. Se va Franco, pero queda la constitución franquista. Entonces ya va. A propósito, señor Rajoy. ¿A qué dictadura se estamos? Nos están recibiendo estos señores. Señor Rajoy, hay que hablarle bien claro, porque además estos sectores se reunían con ellos. Nosotros no somos una dictadura, no sea tan falta de respeto. Nosotros somos una dicta blanda. Escúchese bien. Una dicta blanda. Una dictadura es el señor Pueydemont está en Bélgica, en Bruselas. Exilado, brother. Una dictadura es que las personas que convocaron al referéndum en Cataluña están presos. Una dictadura es que están metiendo a un montón de raperos, de jóvenes. Sí, sí. Porque usted sabía que usted no puede escribir un tuit en contra del rey porque va preso. O en contra de Rajoy. Imagínense si se vinieron acá, aquí se dan un champú. Aquí se dan un champú. A propósito, qué extraño el director de fotografía del programa de Jordi Évole, el que le hizo la entrevista al presidente. Cuando son candidatos de derecha, la luz es clara. Y cuando son candidatos o personas de izquierda, la luz es oscura. Todos oscurecen. Qué extraño, ¿no? Saben, saben de eso. Saben de su cosa, ¿no? Saben de esas cosas y saben bastante. Y saben bastante, ¿no? Porque eso todo tiene un metamensaje. Los formatos que han utilizado. El Aquila Guarimbo utilizaron un formato en la calle también. Claro. Con lo de las pancartas a mano y todo lo demás que se dan como una muestra de humildad. Esa modita de los tipos chibujos, o sea, desaliñados, declarando ante los medios de comunicación, sudaditos. Pero tú los ves, ojo, no tenemos nada contra los blancos. Pero tú ves a los chamos, contra los chamos que ponían chibujitos como una franelita. Es lo que ellos denominan los hitsters de la política. Entonces, los ponen, o sea, eso tiene su por qué. Bueno, pero en el caso en particular, el señor Jordi Evole, que entrevistó al presidente Nicolás Maduro para un programa en España, yo nunca lo he visto. Yo nada más tengo en España amigos a los chicos del maíz y a Willy Toledo. Son los únicos panas que yo tengo allá. Saludos a Willy Toledo, que siempre nos ve. Saludos a Willy Toledo, que por ahí vendrá dentro de poco. Lo cierto del caso es que la dirección de fotografía, tú ves la entrevista a Rajoy y es clara toda. Es limpia, es bonita, es pristina. Pero tú ves, la que le hicieron a Pueydemont y la que le hicieron a Nicolás Maduro, yo ahorita les voy a mostrar para que nosotros hagamos ese análisis. Por lo menos en este estudio ahorita, a mí me ponen lindo y bello. A mí me ponen muy feo. A mí me ponen hermoso. Pero por eso es que cuando la gente me ve en la realidad, les dice todo lo contrario. Cuando ven a Mango dicen, no, tú sí eres feo, te ves bonito en la televisión. Cuando a mí me ven en la calle me dicen, tú sí eres bonito, te ves feo en la televisión. Es inversa, es inversamente proporcional. Esto es una mentira, señor. Esto es una mentira que ustedes están viendo acá. Esta camisa que ustedes ven acá es cortesía de Venezuela. La comprobó del cementerio. Me parece una gran irresponsabilidad con los venezolanos. Esa juramentación que se dio en un sitio donde hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que es una asamblea constitucional irrita. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de la unidad democrática, te digo, de antemano, y clarito y raspado, me hago responsable como persona, Richard Blanco, pero creo que es la posición final nuestra, es que la unidad, la mesa de la unidad democrática falleció. Requierda en paz, descanse en paz. Hoy es el Día de los Muertos, por cierto. Hoy es el Día de los Muertos. No, eso fue ayer, no, no, el 1 de noviembre. Hoy es 2 ya. Hoy es el Día de los Muertos. ¿Es hoy? Hoy es el Día de los Muertos, claro. Maferes Fun Egun. Ah, hoy es el Día de los Muertos. Con razón están apareciendo todos estos personajes aquí en Zurda Conducta. Qué cosa tan extraña, de los muertos políticos. Tenemos que, ¿qué fue lo que me dijiste? Ah, ya, listo. Lo cierto del caso es que sí murió, no tenía dolientes, nadie fue al entierro. De hecho, nadie fue al entierro, nadie se enteró del entierro. De la Mu. De la Mu. No es el entierro de la sardina, es el entierro de la Mu. No, la Mu estaba enterrada hace rato, desde hace mucho tiempo. Va a ser como un pataleo. Porque es que ellos conspiraron, mango. Ahí hay dos vertientes bastante claras y definidas. Las que están apelando al golpe de Estado, ¿verdad? De frente. Que es la mayoría. Palante. Que son todos. Sí, son todos. Y extrañamente, y yo tengo que decirlo, Acción Democrática se ha aportado democráticamente. Ya va. Ellos dicen eso. No, ya va, ya va. Tú sabes que cuando el golpe de Estado del 2002, Acción Democrática, Henry Ramos Ayú, pone de vocero a Carmona Estanga, militante de Acción Democrática, porque su hermana es la presidenta honoraria del partido, la señora Carmona, con todo el respeto a la señora Carmona, y pone al negro Cova en paz descanse, y pone a Carlos Ortega, los dos jefes de la CTB, y al señor Carmona Estanga, el jefe de la Cámara Empresarial. O sea, los dos extremos, la central obrera y la central de los empresarios. A encabezar el golpe de Estado, ¿de dónde son Naciones Democráticas? Cuando se da el golpe de Estado, Henry no se retrata, no es pendejo. No se retrató. Mandó a su gente, mandó a los chelis de Valencia, y los mandó a ellos a enfrentar el pedo del golpe de Estado. Claro, cuando el golpe fracasó, cuando el golpe fracasó, este señor actuó por su cuenta. Ese señor no tiene nada que ver con nosotros. Ellos juegan al doblete, ellos ganan sí o sí. Claro. Ellos ganan sí o sí. Ey, pero es que tú te recuerdas, a inicio de Guarimba, quien estaba alante de las manifestaciones. Ramos Alú. Henry Lisandro. Se echaba todo el colgate en la cara. Henry Lisandro estaba alante. Tenía esa mala manía. Miren, por ahí tenemos la fotografía, ¿no la tenemos? Una fotografía que yo mandé, ahorita la hacemos al corte. ¿La foto la tienen o no la tienen? No la tienen todavía, pero no están pendientes del WhatsApp, señor Palencia, señor Marco, señor Jonathan y señor Adi. One, two, three, four. No, es que quiere pasar un video, o sea, mira. Este programa va para todo, Pedro. Da para tanto que ya él va, mira, el coordinador va allá para postproducción y dice, mire, aquí traje un video. Ya se convirtió en reportero. Ya él es reportero, dale pues, vamos a mostrarle el video del coordinador que le gustó la cosita de la televisión y además tú ves el WhatsApp del tipo, entonces aquí con Walter Martínez, aquí con Mario Silva, aquí con el tipo más importante, aquí con David Rall, aquí con el ministro Villegas, el tipo de... Mete la cova, ¿viste? Vamos a pasar el video para que la gente lo conozca y vamos al corte. Pero les queremos notificar para decirles que con fe la revolución no la llena no pueden, que lo que es contado es con nosotras, que lo que es con maduro es con nosotras, que lo que es con censura es con nosotras, que nosotras somos defensoras de la tarea de Chávez, que no nos cansaremos, que no nos agotaremos, que no haremos ni un paso atrás, que nosotras somos capaces de defender a Palestina, de defender lo que tenemos que defender de Cuba, de defender la paz en Colombia, pero sobre todo no nos dejaremos poner un pie en Venezuela porque Venezuela se respeta, Venezuela nos pertenece. Yo les quiero decir, esta batalla económica, esta batalla política, esta batalla mediática contra Venezuela, yo me pongo como un soldado a favor de la revolución bolivariana y repongo además al servicio de recorrer estado por estado y estado por estado donde está el paramilitarismo para sacarlo a gorrazo, para sacarlo a un punto de la batalla, para cargarlo, para destruirles, para militares fuera de Venezuela, go home de Venezuela, fuera el imperialismo, fuera el intervencionismo, fuera el irrespeto, fuera, fuera, fuera. Esa es mi negra, piedad córlova. Por ahí creo que están tratando de hacer todo lo posible para inhabilitar a Gustavo Petro, por ahí me enteré. Y se lanzó Timochenko, Timo Timo, de la FARC, a presidente. Y ellos son tan democráticos que dicen vamos a masacrar a la FARC con votos. Qué horrible. Qué democráticos son. Para que ustedes se den cuenta lo que es tener el gen paramilitar inoculado en cada una de sus membranas, de sus células. Qué cosa tan horrible. Pero es ahí cuando uno se da cuenta de quiénes son los leales, ¿no? La revolución bolivariana tuvo muchas personas que cuando bajó el petróleo a 20, seguidas se desaparecieron. No, yo no me retrato con la revolución bolivariana. Sí, señor. Esto no es el caso de Piedad Córdoba. Al contrario. Ni el de Correa. Ni el de Evo. Ni el de Evo. A propósito, saludo a la dirigencia nacional de Alianza País por haber expulsado a un traidor como lo es el señor Lenín Moreno. Personaje que se reúne ahora con los banqueros y es el que le define la agenda económica y se la pasa inaugurando obras que construyó Rafael Correa y echándole paja a Rafael Correa. Mandó a eliminar. Todo lo que tenía con Rafael Correa, los cuadros, todo lo que tenía Correa, todo lo mandó a esa pareja. No, bueno, eso es normal, pues ya fuiste presidente, listo, pues, o sea, normal. Pero lo que quieren es bancarizar la imagen de su gobierno y por eso, bueno, unas salidas muy raras. Algunos compañeros que de repente iban, como el camarada Pacheco que iba a Ecuador y enseguida ellos mismos le echaban la paja con la gente de la derecha. Aquí anda un venezolano que quiere traer al castrochavismo a Ecuador. Bueno, el caso que sucedió con Pacheco fue increíble. Lo perseguían, inclusive. Lo perseguían, lo rayaron por todas las redes sociales. Este es un agente del madurismo, reconoca a Carlos Pacheco. Por las redes sociales en Ecuador. Por todas las redes sociales en Ecuador. El día que vaya Mango y yo para Ecuador, ese día nos van a meter presos. Te podrás imaginar. A propósito de la semiótica, de la simbología, de el contenido y el continente de las cosas, miren lo que les estaba hablando de la fotografía. Ponche, señor director. Él es Jordi Évole, un estafador de la opinión pública. Jordi Évole abajo con el señor Rajoy de blanco. La fotografía es blanca. Luz, pristino, limpieza. Este personaje de aquí atrás, de aquí al lado, no sé quién es, pero me dijeron que era de derecha. Y el compañero que escribió dice, dime qué iluminación utilizas y te diré para quién trabajas. Mira con Pueydemont, oscuro. Y mira con el presidente Nicolás Maduro, oscuro. Es más, creo que el señor alcanzó a decir me siento en Guantánamo. Y fíjate que la mesa, tú has visto la mesa que utilizan las películas de interrogatorio. No, tú sabes que esto tiene como, sí, claro, es como un interrogatorio. Es como un interrogatorio. El presidente Nicolás Maduro, mira, esto tiene como dos lecturas. Pareciera una escena de House of Cards, ¿verdad? Y la escena, esto es el interrogatorio de un personaje nefasto de la agencia de inteligencia española en contra del presidente Nicolás Maduro. Lo están interrogando, sí. Tengamos cuidado y cuidemos al presidente Nicolás Maduro. Vamos con, ¿ya tenemos el video? Tenemos el video. ¿Tenemos el video? Tenemos el video, tío. ¿Tenemos el video? George Díez, el estafador de la opinión pública. Vamos al video, ya regresamos. Acción Democrática va a participar. Acción Democrática va a participar. ¿En las regionales? ¿Va a incluir sus candidatos? En las regionales. Y después va a participar en las de alcaldes y después va a participar en las presidencias. Ah, y entonces después en consonancia con esa línea de no participar por miedo al Twitter o algunos perdona vida, tampoco participamos en las elecciones de alcaldes y entregamos 335 alcaldías incluyendo la alcaldía mayor de Caracas, de la metropolitana. A nosotros la gente nos dio un mandato de participar, no de no participar. A nosotros la gente nos dio un mandato de participar, no de no participar. Bueno, a mí sí me fusilan en un par de... A mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es decirle la verdad a la gente y que la gente vea quién le está diciendo la verdad y qué es lo sensato. Si lo que le estamos diciendo a algunos o lo que le están diciendo a otros que es convocando a un supuesto golpe y a una matanza. La Constitución Democrática siempre ha participado en los procesos electorales y nuestro compromiso con el voto es histórico. A pesar de las dificultades hemos participado en todas las elecciones con excepción de las parlamentarias del 2005 y las presidenciales del 2006. En todos estos procesos participamos en condiciones de enorme desventaja institucional. Antes de tomar estas decisiones todos los partidos políticos hemos conversado el teléfono y evaluado los pro y los contra de las decisiones y las distintas alternativas. Después de esos intercambios hemos llegado a la conclusión de que para estas elecciones municipales no es viable la participación electoral. Hemos llegado a la conclusión de que para estas elecciones municipales no es viable la participación electoral. En estas condiciones no vamos a participar. No obstante esta decisión de no participar vamos a seguir luchando por condiciones electorales. Nuestra vida es electoral quienes propongan otras salidas que las precisen ojalá para evaluarlas. No me vas a provocar que en realizando tienen un tira y encoge un día blanco un día azul un día ese un día ese en lo otro por eso te decía hace rato en el 2002 aplicó la misma participo o no participo estoy o no estoy él dice que han participado en todos los procesos mentira mentira en el proceso en el 2005 no participación democrática que se pusieron todos de acuerdo que esta vez si caía el gobierno que mañana caía el gobierno no cayó el gobierno lo que pasa es que ahorita nosotros estamos ante un 2005 remasterizado rilo dar porque es extraño créanme que si esos señores hubiesen ganado 18 ellos ya sacaron la cuenta si ellos hubiesen ganado 18 gobernaciones estuviesen todos lanzándose para la alcaldía todos inclusive Freddy Guevara y no le daban a parabola nada pero como perdieron tan estrepitosamente dijeron vamos a hacer control de daño y el otro año ellos vienen y ellos lo dicen eso que dice mango es verdad ya ellos están ofreciendo un millón de bolívares diarios a los chamitos guarimberos y eso mezclado con el movimiento yo soy libertador y yo soy Venezuela si señor yo soy libertador está organizado por voluntad popular yo soy Venezuela es bueno por toda la amalgama de los sectores de ultraderecha mira ahí está Nitu Pérez Osuna ahí está Diego Arria ahí está María Corina Machado ahí está Richard Blanco ahí está Antonio Ledesma que es el cerebro imagínense la composición orgánica del neofascismo expresado ahí y bueno yo soy libertador una puesta en escena el diseñador ganó mucha plata con la venta de las camisas otros panas fueron más vivos entonces la vendían se copiaron del diseño y la vendían afuera en 30 dólares 30 dólares cada camisa para que apoyaras a la causa miren eso lo que fue fue una botadera de plata pero como a un barril sin fondo que es lo que les va a pasar el otro año pónganse las pilas de verdad y empiecen a ser serios porque ya este pueblo se está cansando de tanta pendejera quieren asfixiarnos económicamente y lo hacen lo hicieron al día siguiente de haber ganado las elecciones aumentaron al doble los precios quieren asfixiarnos moralmente políticamente financieramente que arrecho es que un país no pueda comprar alimentos teniendo la plata imagínense que hemos llegado a ese nivel que teniendo la plata inclusive no podamos comprar vacunas hermano que teniendo la plata no podamos comprar alimentos porque Julio Borges se fue de pajugo porque es lo que es eso pajugo debería estar preso en la cárcel por sapo por bruja porque esa vaina no se hace hermano tú vas con el problema con la situación de la vacuna los hijos de ellos como no tienen problema verdad mira le llama al dueño de Globovisión mira mándame así y no le estoy mamando gallo a Gorringa no 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 de Globovisión no los anteriores no a Gorringa a Mabel no no a Zuluaga y a Messerani mira necesito unas vacunas mándame el avioncito tuyo ahí con unas vacunas una cosa con unos pañales con una cosa ellos no sufren la crisis por eso la crisis la tienen que pagar son los empresarios y los ricos ellos no tienen ningún problema con eso ellos tienen que pagar o sea no puede ser posible que en medio de un golpe de estado o en medio de una conspiración inclusive ellos estén ganando porque se dieron cuenta de que no habían que tener las santamarias abajo tú sabes cómo están vendiendo cada vacuna escuchen bien cada vacuna están vendiendo en 100 y 120 dólares cada vacuna 250 dólares y las venden en clínicas privadas en dólares en clínicas privadas en dólares vamos a meterle el ojo a eso y saben qué dicen que los chamos del barrio cuando te rechan un arrebatón son unas lacras son lo peor hay que mandarlos al reformatorio o hay que tirarlos y botarles la llave no hay que dejarlos salir más nunca así dicen coño y estos tipos que le esconden las medicinas y te cobran la vacuna en 150 y 200 dólares Pedro que serán ah o sea será que pues entonces son universidad porque son médicos porque son chéveres y sabrosos porque son los hijos de los de las clínicas que son los grupos que son en el caso clínicas Caracas encabezados encabezados por ellos los diferentes consorcios de clínicas que hay aquí a nivel del área metropolitana que te venden las vacunas dolarizadas que serán entonces no serán tan igual de criminales que el que te utiliza un revólver o una pistola para asesinar a una persona quien será peor serán estos señores que estudiaron en las mejores universidades que se roban las vacunas en los hospitales que tienen derecho entonces a hacerlo sufrir a usted a usted señora sobre todo a usted y aquí yo le hago un llamado a los movimientos de mujeres a los movimientos feministas de nuestra revolución y a todos en general a todos a todos coño pana que hay que hacer una movilización bien arrecha mano contra la federación médica porque la federación médica con la federación de farmacéutas se la pasan impulsando el pedito diciendo que es el gobierno que no le dan las divisas que no le dan aquello cuando el gobierno le está dando las divisas pero aparte que le está dando las divisas por el otro lado porque ellos son militantes de primera justicia y de voluntad popular ¿verdad? los tipos se van entonces a otros países a decir no le manden párale los barcos escuchaba creo que al presidente Batarella Isami que hablaba de eso hoy del barco que venía y Juan Manuel Santos párenlo párenme el barco ahí gracias a Dios viene un avión de la India con las medicinas a ojo la distribución de estas medicinas de las vacunas este caso sería interesante bueno traer un día al camarada al ministro de salud que le explique eso a la gente pero así al pelo porque uno maneja lo que uno está viviendo en las calles pues pero de repente el ministro tiene algunos detalles que sería importante explicarlo acá con nosotros y ese ministro Luis López ha lanzado el carro de Drácula a un montón de hospitales sí señor y duro para que sean serios y se organicen miren voy a mandarle saludos a una señora que está viendo el programa se llama Gabriela Márquez está cumpliendo años saludos desde acá desde el sur de la conducta está cumpliendo 42 años vamos pues con el video de Julio Coco amigo del señor cabeza de mango y ya regresamos como mucha gente me dice bueno pero vamos mañana protesta no no es mañana no es mañana ¿por qué? porque no están dadas las condiciones para que sea mañana ahora esta lucha tiene costos y si tiene costos en vida cuando protesta ahora nosotros tenemos que coger cuál es el costo que queremos pagar si pagas el costo del exilio o si pagas el costo de la protesta y la rebelión hay costos que uno tiene que pagar por ejemplo Capriles Radosky está pagando el costo de ser un perdedor con patas que ya no lo respetan ni en su propio partido que inclusive ya le quitaron la jefatura política la jefatura política de Primero Justicia ante el advenimiento de Julio Borges y su ida a Canadá el que asume la dirección del partido Primero Justicia por haber logrado tantos votos y tal y que después no asumieron pero que se restiaron es la cúpula Guanipa que una cúpula de ladrones sépalo bien de choros ellos tienen una empresa de entretenimiento de entretenimiento no es de entretenimiento de conciertos de sonido bueno claro es entretenimiento usted imagina pues Guanipa entretiene a los niños hola niño como estas yo soy Tomás Guanipa que horrible no pero lo cierto lo cierto del caso es que ellos vendieron supuestamente que iban a hacer una feria y nunca hicieron la feria cobraron la plata y se quedaron sin feria y nada y eso es una denuncia que siempre hace el compañero el compañero Diosdado Cabello desde acá le mandamos un saludo ya va por el programa 2 después de ese problemita de salud Diosdado es dueño de todo Diosdado es dueño de las luces dueño de Cabeza de Mango dueño de este programa vamos pues con el video número 13 creo que es el del señor ¿el número qué? chukiti chukiti vamos pues con el video o aseguraste que venía la muerte de la MUD de la mesa de la unidad democrática pareciera o creo que hoy se puede ver así ¿no? si ha sido un coma retardado un coma retardado si ha sido como que ya es lo que le toca es la eutanasia ¿murió la MUD? prácticamente yo creo que sí constituyen una oposición que tiende en alguna medida a verse secuestrada cuando la convocan con el tema bendito de la unidad que es una unidad además alrededor de partidos alrededor de agendas individuales alrededor de personalismo y no alrededor de la causa que al final de todo es Venezuela entonces es es doble martirio porque está el mal liderado por una gente que está pensando en ello más que en el país y tener que sentirse además regañado si no los avala en los errores que están cometiendo y después se entran en un problema porque al final todos sabíamos o sea a mí me impresiona una gente inteligente como generamos a LUC como que descubriendo el agua tibia ay no vamos a ir a la asamblea pues te toca ir porque si no todo el esfuerzo de las elecciones que tuvieron no vas a poder pero ya no fue bueno por eso entonces es una farsa cuando está la constituyente la constituyente es originaria entonces la constitución queda como suspendida la ley es lo que diga la constituyente entonces tú puedes decir 500 veces yo no acepto esa constituyente sí pero resulta que la fiscalía la procuraduría todos los poderes los tiene el poder los tiene el ejecutivo los tiene Maduro entonces él puede decir por aquí va la jugada y por ahí va la jugada cuando tú estás en desventaja tú no te puedes dar el lujo de decir así no perdón no acepto mira la mesa de la unidad democrática voy a decir algo peor de lo que te dije nunca existió la unidad ahí eso es una torre de Babel siempre lo fue ahí se reúne y cada quien tiene su postura es una tarjeta electoral además registrada a nombre de cierta gente para ganar elecciones entonces nosotros los opositores tenemos que entender que la MUD es una institución político-partidista claro que se ampara bajo un concepto digamos bonito que es la palabra unidad punto busquemos otra palabra entonces también lo que yo quiero hacer entender a los venezolanos hoy es que no es que la ciudadanía y todos los opositores tenemos que someter MUD o no MUD yo creo que el liderazgo político tiene que entender que llegó la hora de todos no la hora de todos detrás de mí este no es el momento de pasémonos todos de la MUD a 20 que es un poco lo que siento que está pasando tú sientes que siguen jalando agua para su camino todo el mundo anda en esa y a mí no me parece que eso es lo correcto y perdón María Corina que lo diga en televisión en CNN y lo voy a seguir diciendo yo no creo que este es el momento de los liderazgos personalistas yo creo que es la hora de hacer de construir puerta a puerta de mandar cartas de hacer llamas telefónicas de armar estructuras sociales que es lo que el régimen ha hecho durante estos 18 años y por eso cuando ellos se mueven se mueven de verdad la mano en el moño señores que personajes no que personajes yo no quisiera de verdad uno puede caer en muchos abismos pero caer en la MUD es como caer en el peor de los abismos este JJ Rendón reconoce ahí cuando se mueve el chavismo se mueve y se mueve con energía hermano y se mueve con maquinaria pero también se mueve ¿sabe con qué? con pasión y lealtad usted nunca nos va a ver a nosotros nunca nunca por muchas diferencias que existan con camaradas que las hay que existen porque la política no es un paraíso de miel la política tiene sus espinas tiene sus cosmovisiones tiene sus maneras de ver las cosas pero se tienen que hacer a lo interno eso es una cosa que es normal en la política se discute cuando tenemos diferencias se discute pero estos personajes ventilan todas sus emociones ¿por qué? porque ellos ven en cada muerte política ellos ven a un ave fénix al renacer de algún liderazgo que estaba perdido estaba en el ocaso ¿quién sale favorecido en esta huerga política? salió favorecido a Acción Democrática porque se dio cuenta dos meses después de que apoyaba a la guarimba de que no iban para ningún lado y miren que esa gente gastó plata Julio Borges gastó plata Julio Borges creo que el otro año puede viajar gratis nada más con la cantidad de millas recaudadas todo el año lo mismo Lilian Tinto o sea hubo un financiamiento los recibían en el palacio de Moncloa los recibían en el palacio de Nariño los recibían en Perú los recibían en Brasil ¿ah? tenían todo en lobby tenían a los guarimberos acá y no pudieron hermano porque a ustedes les falta pasión porque ustedes en vacaciones ya en diciembre ya están todos pensando ¿para dónde me voy? ¿para Francia? ¿para París? ¿para tal lado? ¿para España? ¿para Uva? y ahí más de uno desde el 15 de noviembre se van a decir no, no yo no voy a estar en las elecciones esas yo no voy a participar yo me voy desde antes de vacaciones y vuelvo recargado en enero a tumbar a Maduro y Maduro y Maduro ahí hermano todos los días asumiendo tomando decisiones por eso a mí me gustó mucho el eslogan el conductor de las victorias sí señor con el dólar a 20 papá con una situación económica difícil pero en medio de eso haciendo acupuntura en la economía ahorrando los realitos ha estado difícil la vaina nosotros aquí en este programa no vamos a decir que la cosa es mantequilla hermano no nos pida eso a los que lo piden la cosa está ruda pero esto es un pueblo que se superan las dificultades y que inclusive en algún momento determinado dígame el 2002 con ese video de la autocrítica que pasamos la semana pasada cuando la señora le decía Cháven acabo de de hacer leña porque se habían o sea habían hecho el paro bueno habían tomado toda la petrolera hermano y la gente en el 23 de enero cocinaba con los muebles con la pata de madera de los muebles de su casa hermano eso no se olvida pero 12 años después un pueblo educado un pueblo formado un pueblo que le ha echado bolas un pueblo trabajador no ha querido seguirle en juego a ustedes en una sola elección ya vamos para la elección número 23 23 mango 23 elecciones en 18 años de las cuales hemos ganado 21 elecciones y es una dictadura y es una dictadura y ellos han participado en las 23 elecciones a propósito desde acá yo yo sí le pico la torta hermano a quien al camarada Jorge Rodríguez claro yo sí le pico la torta arquitecto de todas esas victorias no sé que iba a ser el arquitecto de los sueños no 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 tú eres el arquitecto de los sueños te pareces al arquitecto de los sueños arquitecto de o sea tiene mucho que ver en esa arquitectura ah ese era Jordán Rodríguez el arquitecto de los sueños yo no dije nombre yo no he dicho nombre porque es que aquí me te ve el arquitecto de los sueños aquí la gente hermano miren cuando nosotros estamos aquí o sea cuando nosotros estamos aquí hablando por televisión y tú los ves a los camarógrafos a todos aquí están destrozándonos ahí por medio de la comunicación ahí mira mango viste el chinazo que se tiró etcétera etcétera aquí este pueblo el pueblo de TV es un chalequeo de cariño el pueblo de TV es un chalequeo y Jordán se quedó con el arquitecto de los sueños saludos Jordán vamos a el siguiente video tenemos el video el video del señor cabeza de mango TVT vamos al video bueno ahora vamos a conocer cómo es la situación de la recolección de desechos acá en el municipio estamos en el latillo siempre el estado Miranda tiene algunas particularidades el caso de Petar el caso de Chacao vamos a ver cómo se maneja acá por un gobernante de voluntad popular la situación de la recolección de desechos el problema que tenemos es que aquí en el municipio no nos recogen la basura nosotros pagamos una alta suma de dinero en la recolección ¿por qué no recogen la basura? porque siempre en el latillo nosotros hemos tenido ese problema mire que tenemos que tirarla en cualquier lado ahí porque no tenemos quien nos recogen la basura ya se ha hecho la denuncia se le han mandado cartas a la alcaldía y no nos para es ningún problema entonces es un problema que genera enfermedades ratas cucarachas y todo eso y todos los problemas que tenemos aquí tenemos el de basura el del alumbrado público de la calle todo eso pero el alcalde aquí se encargue a sus urbanizaciones a nosotros no nos recogen la basura ¿por qué? ¿qué cree usted que esté sucediendo que no le recogen la basura? es trabajador de televisión y vive en este urbanismo ¿qué sucede aquí con la recolección de desechos? ¿qué está pasando aquí? bueno como simple razón como yo te lo comento el camarada Alfredo que también es miembro de la educación comunal y habitante de nuestro urbanismo que por la simple razón de ser un urbanismo prácticamente un urbanismo humilde un urbanismo hecho en revolución un urbanismo que está comprometido seriamente con este proceso de cambio que se vive en Venezuela por tal motivo el alcalde de este municipio no nos toma en cuenta ¿cuánto pagas tú mensual en tu recibo de bolívares? ¿cuándo está llenando este recibo? por lo menos el mes de marzo lo pagué en 267 ¿nada más en puro de recolección de desechos? entre luz entre desechos y luz entre desechos y luz pero lo que lo que me impresionó fue que el mes de mayo me vino un recibo de 475 bolívares nada más en luz fueron 18 bolívares y nada más en aseo plus me lo cobran dos veces más el relleno ¿cómo es eso del aseo plus? no sé eso no lo entiendo yo todavía eso lo recibe será un aseo un aseo chiquiluqui un aseo bonito un aseo bonito un momento acá este ustedes pensarán que estamos en la luna en Marte en algún planeta extraño eso que aparece en muchos cráteres no estamos aquí en la entrada del municipio el atillo y miren vean ustedes que sean las imágenes en las que hablen esto no es fácil lo que está sucediendo acá ¿dónde están los reales Molasqui? ¿dónde están los reales? ¿dónde están los reales? ¿dónde están los reales? Gerardo Bley ¿dónde están los reales? el otro ¿cómo se llama? Carlos Ocarina ¿dónde están los reales? tres alcaldías una gobernación presidida por el señorito del estado de Miranda el innombrable el chulo del año y un alcalde mayor que se llama Antonio Ledezma que no se sabe dónde está que vemos que está en la canastilla este sí se para este es serio panas mucho gusto ¿cómo es tu nombre? Nelson Nelson ¿cómo ves tú la situación de la vialidad acá en este municipio en Atillo? estamos en Atillo Baruta aquí estamos en Baruta allá por acá estamos en Zucre estamos en Miranda ¿cómo es la vialidad? mucha basura tengo que estar sorteando los huecos muchos huecos de panas de pastura por todo lado por eso tú tienes que estar comprando cada ratito repuestos cosas ¿no? todo esto y ajustándola cada rato ¿están viendo? es la gente que anda el día a día aquí no estamos echándole cuenta a nadie solo motorizados solo transportistas tengo una duda por algo porque aquí nos encontramos en la triple frontera municipal del estado Miranda hay un solo gobernador Enrique Capriles para allá a Baruta foto por aquí ahora para allá el municipio Sucre de ahí para allá es el municipio Sucre y vente por aquí para que veas allá señalo mira vete con el zoom para allá municipio El Atillo la triple frontera le decimos nosotros esto acá pero hay algo que me llama mucho la atención yo no sé cómo hacen aquí los vecinos para caminar no hay aceras las hay sí las hay pero no hay aceras libres vemos todo esto cubierto de vehículos desde aquí hasta allá la vialidad bueno las imágenes que hablen ese reportaje lo hicimos lo pasamos perdón con la intención de que de recordarle lo que está sucediendo eso lo grabamos hace dos años dos años grabamos ese reportaje nosotros cuando comenzó a salir la otra TV en televisión nosotros venimos desde un canal YouTube en principio y después lo pasamos a la televisión y ese reportaje lo grabamos hace dos años quiere que le diga una cosa continúa la misma situación ayer estuve por allí continúa la misma situación de asedio contra los habitantes de ese urbanismo un urbanismo construido la gran misión vivienda Venezuela allí en la entrada de la Guairita donde está la triple frontera donde está Sucre el Atillo Chacao Baruta ahí está ahí se encuentra bueno ahí en esa zona no hay recolección de desechos las calles son horribles y lo pasamos precisamente porque el presidente lo escuché hoy que hablaba de que se estaban comiendo una montaña en el estado de Miranda bueno deseen una vueltica donde llaman el club portugués que está más arribita donde está la entrada del cementerio hay un desvío vea cómo se están comiendo esa montaña con los permisos de quién de las alcaldías esa fue la montaña que denunció el presidente esa fue la montaña que denunció el presidente o sea eso es Miranda eso es Miranda eso es Miranda ustedes tienen un video mañana vamos a tratar ese video lo tenemos por ahí mañana vamos a tratar de pasar ese video de lo que habló el presidente hoy nosotros lo tenemos que hicimos esa denuncia precisamente en el momento que estaba la compañera la camarada Olly Hernández saludo a la camarada Olly Hernández se le entregó esa denuncia ella procedió hizo todos los trámites necesarios legales pero hay que retomar la denuncia pero hay que retomar esa denuncia hay que retomar esa denuncia hay que retomar hay que revisar también cómo en Mariche Ocariz que no le corresponde entregó permiso a las areneras que se están comiendo media montaña en Mariche y eso está afectando las viviendas que están en la parte de abajo sería interesante revisar el caso Mariche en el municipio Sucre el caso La Guairita en el Atillo cómo se están comiendo las montañas para construir grandes edificaciones para construir grandes clubes el caso del club portugués vayan y vean el caso del club portugués es el más evidente cómo están comiéndose la montaña quien entrega los permisos vaya usted a saber el video de Mango es lo que llamamos un TVT en Instagram que es la gente que pone los videos recuerdos ¿qué significa un TVT? yo creo que todo el mundo dice un TVT disculpen mi ignorancia en esto tour, ride, follow algo así no me acuerdo yo soy el único coño raspado yo no soy un coño ¿qué significa un TVT? por ejemplo un TVT es como un recuerdo de los días nada más jueves yo sé lo que dice yo he visto a Mango TVT yo he visto a Mango los martes y los lunes y que un TVT no Mango yo no hago TVT yo no hago TVT yo no sé qué es un TVT cuando eso es mentira eso es campaña de prestigio un MTB no un TVT un MBT hermano Monday por favor Mariana no me caigo a coba por favor Mariana sácame esta ignorancia que a veces es atrevida y la llevo como un poste de porta estándar si usted está viendo este programa en este momento hágame por favor mándeme por la mensajería es un recuerdo es un recuerdo de los días jueves a propósito ¿no puede ser un TVT un domingo? no ¿un viernes? no vamos a ver ¿por qué? ustedes que saben tanto Tours Day es jueves no Tours Day es jueves oh my god mira este mira este tuyo a propósito revisen mi cuenta en Instagram arroba Pedro Conducta porque y puso un TVT muy bonito de Roque Valero pero con el permiso de el ojo lamentable así son los amigos así hermano te voy a montar un chalequeo en la red ¿puedo? sí hermano adelante así mismo lamentable la prohibición de la salida Lilian Tintori pueden encerrar a las personas pero no los ideales ¿de quién es ese tweet? ¿a quién te parece? repita la vaina lamentable la prohibición de la salida Lilian Tintori pueden encerrar a las personas pero no los ideales Alvaro Mariano Rajoy ya ha metido preso un montón de gente y no la deja salir ni siquiera de su país prohibición de salida de su país qué vaina tan loca ¿no? qué tipo tan fritanga compadre ay maduro dictador te convertiste en un dictador pilluelo ladrón asesino mira ladrón de poca monta aquí sí te lo podemos decir oí claro si voy a estar ¿qué vas a hacer por sábado? el sábado estaré con mi familia te voy a invitar a un sitio ¿a dónde? el sábado estamos en Petare la montañita Carlos Pacheco dígalo ahí hay un concierto de salsa ¿no? hay una descarga de salsa con la gente de la cuadra latina en el sector la montañita a partir de las 12 del mediodía sector la montañita Petare yo no me olvido de Petare no me olvido de Petare seguimos en Petare trabajando en Petare con las bases Petare con el pueblo de Petare en el sábado el sector la montañita con la gente de la cuadra latina con Huachafa Huachafa pendiente y vista ahí estaremos Epale activo por allá también Carbonero que voy a estar metiéndome por los lados de la Dolorita por todas las tardes el sábado en Petare así que pendiente y vista de Pablo Pueblo se la pasa en todos lados y el sábado el sábado también el sábado estamos también en los Magallanes de Katia con la gente del son de la esquina que tiene un sabrosura ahí van a ver una cosa ahí un reencuentro de músicos de diferentes esto de parranda folclórica el sábado estuve con ¿sabe con quién? ¿con quién? con Ismael Querales en la Ruta del Joropo yo veo tus redes sociales a veces la Ruta del Joropo estuvo bien buena lástima que no se dio mucha difusión ese evento tremendo evento la Ruta del Joropo este viernes hay ruta nocturna ¿no? si no me equivoco sí señor el próximo para las personas que nos van preguntando el próximo viernes volvemos a los viernes tenía como tres tres viernes sin venir cuatro viernes sin venir vamos a volver a acompañar a la negra y al señor Ricardo el viernes venimos el viernes venimos y con música vamos el próximo viernes este viernes no el próximo y el jueves transmitimos en la calle al corte vamos a hacer también un programa en la calle vamos al corte y ya regresamos ¿de qué te ríes? bueno que aquí yo pedí viejo sinvergüenza sinvergüenchón yo pedí que se mandaran que significa TVT y ha contestado mucha gente claro porque acabo de colocar un meme una foto yo nunca he escrito lo que es TVT no yo no sabía pues no sé si no sé no sé lo que es TVT pero aquí una pana me escribió que TVT significa te besan mucho todo TVT te besan mucho te besan todo de verdad te besan mucho todo bueno no sé todo lo que dice alguien aquí que escribió no sé otro dice otro dice este no no esto no lo puedo leer a mí me dice bueno Mariana me escribió mi esposa me dice bueno es es como retroceso hacia el juez o sea miría demasiado es como que porque tú colocas fotos y entonces después me colocó Popi que ey a propósito de Popi Popi claro no a propósito de Popi quiero mandarle un saludo a la camarada compatriota ¿ah? ya va búcame el cuchillo escuchemos picar la torta jefa política de Popi Gabriela Simosa vaya Gabriela candidata a alcaldía de Cuba candidata a la alcaldía de Cuba 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 pero bueno sí efectivamente mira mira ah no pero espérate que me dale dale estamos se volvió popular en Instagram para competir con el Follow Friday que era en Twitter que causó su sensación por Twitter en su momento que Follow Friday sígueme los viernes entonces tú tenías que seguir como un gran pajúa todo el mundo los viernes a cualquiera los usuarios de Instagram tomaron como costumbre el uso de hashtag numeral TVT para mostrar sus fotos antiguas y de vieja data mariqueras en las redes sociales pues eso lo dice Popi y Jan Piedra Naya el excelentísimo embajador escribe un lunes sería un TVM y un miércoles es un TVW por Wednesday pero hay gente como Rafael Poleo que solo publica WTF mira a propósito de WTF nosotros vamos con el siguiente video y es esa paliza permanente desde que el señor Donald Trump se la empezó a pasar con la oposición venezolana y le cayó la pava siriana hay que decirlo esos personajes para perder ellos nacieron para perder eso se llama una pava macha es que hay que hacer una película nacimos para perder protagonista Ramos Aluc creo que Román Charbo es una película que se llama La Pava Macha La Pava Macha La Pava Macha si si no la hizo alguien hizo una película se llama La Pava Macha ahorita preguntas por redes sociales no 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 Apurva que la hizo ahorita la gente es muy arrecha sabe de todo la pava macha la hizo Carlos Apurva a Carlos Apurva mi amigo Carlos Apurva ahorita la gente es muy inteligente es muy inteligente es lo que le llaman no en la inteligencia artificial sino en la inteligencia Wikipedia es arrechísima porque tú sabes de todo tienes un océano de conocimiento con 5 centímetros de profundidad vamos pues al video ya regresamos la comunidad internacional volvió a apoyar por unanimidad el levantamiento del embargo económico de Washington contra Cuba de los 193 países que integran la ONU 191 se expresaron inequivocadamente contra el embargo impuesto por el expresidente John F. Kennedy a la isla en 1962 tras la llegada al poder de Fidel Castro en el país caribeño en la votación Washington optó por el aislamiento y se manifestó en contra acompañado únicamente por el régimen de Israel el año pasado Estados Unidos se abstuvo de votar en el marco del proceso de aproximación que los dos países habían comenzado en 2014 este año la embajadora estadounidense ante la ONU utilizó un tono de fastidio para minimizar la importancia de la resolución cada año la asamblea general de la ONU pierde su tiempo examinando esta cuestión y Estados Unidos recibe todo tipo de afirmaciones ridículas que se utilizan para desviar la atención sobre un régimen que es realmente responsable del sufrimiento del pueblo cubano Cuba no dejó sin respuesta a estas declaraciones tachándolas de irrespetuosas ofensivas e injerencistas El presidente Trump no tiene la menor autoridad moral para cuestionar a Cuba preside un gobierno de millonarios destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos ingresos y los pobres de este país El diplomático cubano recordó que el embargo contra su país no solo es rechazado por el mundo sino también por los ciudadanos estadounidenses Ignora el apoyo de sus electores dos tercios de los estadounidenses y también de los cubanos residentes en los Estados Unidos apoyan el fin del bloqueo Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes el hecho de que el mundo haya condenado en los últimos 26 años el embargo contra Cuba ha dado a La Habana un escenario global para demostrar el aislamiento de Estados Unidos en su política hostil hacia la isla que ha conllevado graves consecuencias para la nación cubana Durante casi seis décadas el embargo ha provocado daños a la economía cubana que superan los 820 mil millones de dólares Rosy Hurtado con información de Camran Adbaris Pan TV Noticias RANSTEIN RANSTEIN del pueblo de Cuba, de un pueblo humilde, de un pueblo trabajador, de un pueblo con una densidad moral, con una carta de principio totalmente vertical, que no ha cedido, que se ha reinventado, que busca reinventarse, pero que es un pueblo muy educado, muy formado y que bueno, ha dado la pelea y sigue dando la pelea. Sigue dando la pelea para que acabar con un bloqueo económico, que es lo mismo que le están aplicando a todos los pueblos. En Siria hacen lo mismo, solo que Siria ha tenido una capacidad tan arrecha que ellos, en el caso en particular, y sería como una especie de autocrítica a lo interno nuestro, ¿verdad? En Siria en medio de una guerra produce cuatro veces los alimentos de su población, en medio de una guerra. Que es lo que nos hace falta a nosotros acá, producir, crear las condiciones para, no es el retorno al campo, sino de aprovechar esos espacios donde están nuestros jóvenes, de dar trabajo, de crear alimentos, porque obviamente es muy desastroso lo que hizo el tema de depender nada más del petróleo. Nos hemos dado cuenta, pues, nos hemos dado cuenta del 2013 en adelante, que fue cuando empiezan a descender los precios del petróleo, y bueno, de cómo la gente se acostumbró nada más a importar todo, inclusive el Estado. Sí, señor. Todo. Y los alimentos en donde quedaba, y la soberanía alimentaria. Porque un pueblo sin soberanía alimentaria puede no tener soberanía política. Puede no tenerla. Y por eso la necesidad y el trabajo, desde acá a nosotros saludo, porque una persona que le ha echado un camión de bolas es el compañero Castro Sotel. Un camión. Pero bueno, son cosas que se tienen que ir definiendo y que de aquí al 2021 tenemos que tener la posibilidad. 2021 como una fecha icónica, ¿no? De la batalla de Carabobo. 200 años se cumple. Pero bueno, son reflexiones y ahí está también la diplomacia cubana. Mis respetos por la diplomacia cubana. Hay que aprender bastante de la diplomacia cubana. De las relaciones internacionales cubanas. Vaya nuestro saludo a ese pueblo cariñoso que lo estaremos visitando en enero próximo. Vamos a Twitter. Arroba, no es guión bajo, el hoy. Camaradas, hay que reconocer públicamente lo que hace la Cava en Carabobo. Arroba, Omar Rafael More uno. Lo que pasó es que la MU estaba herida de muerte. Edgar 18, 05, 88 camaradas. Alerta, Yaracuy con las carnes y pollos. Lo escondieron en todas las carnicerías, embutidos por las nubes. Y aquí también, lo escondieron allá y aquí en todos lados. Sí, bueno, pero... Arroba RT Notas. Julio Borges, el enemigo número uno de Venezuela. Deberían quitarle la ciudadanía y expulsarlo de aquí ya que no lo meten preso. Arroba Marcos Chávez Cas. Dice, excelente mango, eso es lo que debemos hacer todos, salir a confrontar a empresarios y comerciantes ladrones. Víctor Pérez 3, no lo escucho hablando del carro de Drácula, ¿vale? Es bueno que el país sepa qué está pasando en Carabobo, el carro de Drácula. El carro de Drácula. Por cierto, el carro de Drácula hoy estuvo en Katia con el camarada Robinson Navarro, director de la policía de Caracas. 200 cajas incautaron de los club que tenía un bachaquero por allí, una caleta. Saludo a Robinson Navarro y la gente de la policía de Caracas que hicieron un tremendo operativo. Hizo la chamba el señor Robinson, camarada. Carro de Drácula, señores. Carlos Sierra por ahí también me escribió en un Twitter que le prestaron, te dieron prestado el carro de Drácula a la cava y se lo trajeron para acá, para el libertador. Richard Blanco no puede morir algo llamado Mesa de la Unidad, eso nunca existió. Eso son palabras, comillas. Este nombre es, mira, mira, arroba a 080 de 833 de 2489. Yo nunca he entendido a la gente que crea cuentas así. El género de Julio Borges, basta que use inmunidad para viajar por el mundo buscando apoyo para agredir al pueblo venezolano. Eso es verdad, chamo, ¿hasta cuándo? Ese tipo no hay que dejarlo salir de aquí. No, no, y hay que cortarle las cejas y sale, para que la gente no lo recorra. Cortarle el agua y la luz, mano, cortarle la charanga, caballero. Ya lo tenemos más, tú y termine, señores. Se acabó el programa, el programa del señor Mango, el señor Carvajalino, La Negra, Ricardo González, todo el equipo de Zurda Conducta, el búho, que le hace videos ahorita y los pasa en televisión. Qué cosa tan arrecha este coordinador. Nos vemos el día, bueno, mañana Zurda Conducta acá, el próximo viernes venimos recargados con música en vivo, con muchas cosas nuevas que trae. Vuelve la música Zurda Conducta. Vuelve la música Zurda Conducta. Si el presupuesto nos lo permite. Sí señor. Vamos pues, nos vamos, chao, hasta luego. Como Blancanieves y los siete nanitos, con ese meneíto, amigo, amito, le dan ganas de parir como a trece cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira como se le... 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 Mira como se le...